¡Hola, Cris! Buenas tardes. ¿Qué tal estás? ¿Además de bien? Muy bien. ¿Qué nos traes? Ah, que no te ha molado esa, ¿eh? Sí, sí. Está el lunes, este lunes así tan tedioso y tan... ¿Cómo que el lunes tan tedioso? Sí, porque hace un calor que te caga. Yo he estado en la playa y he estado tan a gusto. De repente me tengo que venir aquí a currar. ¿No estás bien con nosotros? Sí. ¡Corazones! Pues no te voy a ir a nada, ¿eh? Mira, vamos a hacer lo de los gemelos Edwin en Eurovisión. A ver. No, así, tonto. Un corazón. Muy bien, mira. Ah, qué bien, Cris. Muy bien. Eso le encanta, eso le encanta a Juanje. ¿Qué nos traes hoy, Cris? Porque el otro día estuve con las mujeres más sexys de España. ¡Hombre! Como yo. Ya, pero en mi caso es verdad y en el tuyo es en tus sueños. Para mis sueños, en verdad. Es que esos detalles de importancia. Tampoco hay que ponerse lo de estos días. ¿Y qué tal, Cris? Pues todas muy guapas y muy sexys. Pero en la fiesta me di cuenta de una cosa, ¿eh? Que los canapés son de atrezo, ¿a que sí? Claro, como son todas modelos, ellas solo comen corcho. No, no, no. Me di cuenta de que hay muchas revistas de chicas guapas, pero no hay ninguna de chicas feas. ¿Quién querría ver a una chica fea en la portadora de la revista? Pues otras chicas feas. Siempre se hacen lista de las más sexys. Pero, ¿y las menos sexys? ¿Acaso no se merecen una lista? Si las más guapas están en una lista, las más feas deberían estar en una tonta, ¿no? ¡Adiós! Tómalo. No, no, Cristina tiene razón. Hay que abogar por la igualdad, ¿eh? Sí, sí, claro. Las guapas que salgan en la revista Maricler y las feas en la Maricayo o algo así. No, que no, que no, que para eso estoy yo. Porque en la fiesta de CHM, que elegía a la mujer más sexy del año, yo hice un calendario con las menos sexys. Eso sí, tuve que maquillarlas un poco para que resultaran feas. Vamos a ver. Sé que hacemos una fiesta y estamos hablando de mujeres sexys. Sé que estamos hablando de mujeres sexys. Sí. Estamos hablando de chicas sexys. Pero os tengo que pedir un favor. Sé que en vuestro caso es difícil porque, claro, reunís la belleza interior con la belleza exterior. Las dos. Reúnes tanto belleza externa como belleza interna. Ah, mira, muchas gracias. O sea, reunís tanto belleza exterior como belleza interior. Sobre todo interior, eh, cuidado. No, lo decían más por ella que por ti. Pero no ayudaréis con la portada de mi revista MHF, Mujeres Horrorosamente Feas. ¿Qué es esta? Mira, yo me pongo solamente por este canalillo, que no lo he visto yo en otra. Vamos. Bueno, yo soy fea, o sea, no, no, no va a costar. Claro. No, yo soy feo, que tiene esta, ¿no? No. No. Cris, qué cutre, pero si solo tienes cinco meses, ¿qué es un calendario chino? A ver, es que está incompleto, por eso me he traído de nuevo la portada, para que me ayudéis vosotros, ¿vale? ¿Lo hacéis? Venga, por mí. ¿Podríais ser junio, julio y agosto? Claro que sí, hombre, claro que sí, venga. Venga, hombre, no pongas esa cara, Ana. A ti te va a costar la que más. Pero bueno. Vamos a ponernos aquí, vamos a ponernos aquí, para que nos vean bien. ¿Quieres empezar, Ana, o qué? Ana, venga. Yo empiezo. Tienes una cara de ojete. ¿Con la cabeza muy pequeñica, no? Tengo la cabeza pequeñica. Sí, eso sí. Mira. Sí. Venga, sácala ahí. Venga, qué foto. Vamos yo. Venga, Flo. Venga, tío. Tu cara ya. Claro, señora. No lo he visto por el cara. Ahora métela ahí. Si no me cae. ¿Cuál es el de los ojos chungos? Porfa, que me gusta. ¿Cuál es el de los ojos chungos? Vale, te quitas las gafas y te quedas así. Venga, vale. Venga, vale. Madre mía, qué pintaca. Tami. Cuánto es guapo, tío. Como mi clásico, ¿no? Muy bien, ¿eh? Pues nada, pues muchas gracias. Ya os paso el... ¿Qué pasa? ¿Y tú? ¿Tú lo vas a hacer o qué? Pues yo ya lo hice. ¿Cómo que lo hiciste? Yo no lo he visto. Vale. Claro, es que nos faltan meses. Es que yo ya se fea. Uy, sí, fíjate. La gente está ahí. No se pone de vista. Venga, tú me pones. Bueno, pues nada, yo creo que... O sea, ya este calendario se va a vender como rosquillas, ¿no? Hombre, claro. Me faltan unos cuantos meses, pero no pasa nada, ¿eh? Vale, vale, vale. Bueno, y entonces hemos visto a los más feos, ¿no? Sí. Nos hemos... Nos hemos puesto nosotros como feos, pero no pasa nada. ¿Cuándo vamos a ver a las más sexys, a las mujeres más sexys del mundo? Ahora mismo, no te preocupes, porque en la fiesta FHM se buscaba a las 100 mujeres más sexys del mundo. Y la número uno de la lista fue Romina Belusio. Ah, muy bien. ¿Y Guti? También estuvo en la fiesta, pero no dijeron qué puesto quedó. Ah. A ver mi pin lady. Un poco de gris, ¿no? De todos los concursos de belleza, de todos los tópicos que se dicen, ¿cuál es el que más te molesta? A mí me molesta mucho el que dicen, no, yo es que para estar tan guapa lo que hago es dormir ocho horas. Yo es que duermo más de ocho horas. Soy una marmotita, no tengo que reconocer. Algo chinflú. ¿Es chinflú? ¿Qué es eso? No, estoy como orientada, te veo enfatada, te veo con los pechos, bien. ¿Por qué se hacen listas con las más guapas si dicen que las guapas no son listas? Si me queréis irse, entonces, pues hijas de no se ha querido, ¿no? Pues aquí estamos, aquí estamos, ¿no? Que tampoco hay competencia, ¿sabes? Estamos aquí todos mirándonos las unas a las otras. Mira, aquí está Adriana Venia con este vestido. Ay, qué fea es ella, ¿eh? Qué fea es. Oye, y ese dicho que es la suerte de la fea, la guapa la desea, ¿qué mala suerte tenéis las guapas? Ah, pero no, no, ¿y tú qué? Está porque ha pasado por chapa y pintura, que luego la ves sin maquillaje y nada. Sin maquillaje es una pena. Bueno, bueno, bueno. El parapente, ese careto, ese... Como no te hagas el aire. Es que nos vamos. Los chicos que vienen a esta fiesta, ¿vendrán a pillar desodorante o a pillar cacho? Si pueden aprovechar y tirarle los hasta a una de nosotras, pues lo intentarán, pero no sé yo. Oye, chicos. ¿Qué? Hola. ¿Vosotros a qué habéis venido aquí? ¿A pillar desodorante o a pillar cacho? A lo que se pueda. ¿Es a tiro, no? Claro que sí. Y... ¿Venga, acompañada? Sí, sí, sí. ¿Y este vestido dónde lleva las bragas? Yo creo que nos lleva bragas. Bueno, las llevo. Las llevo, pero es que son de un tipo de modelo distinto. ¿Cómo? Por favor, yo necesito saberlo. Explícamelo, no hace falta que me lo enseñes. Quiero que me digas tres adjetivos que te definirían con FHM. Soy un poco rubia para esto, ¿eh? A veces soy un poco fanfarroncillo. Huesudo también me va bastante bien. Y con la M... ¿Mujeriego? No, mucho. ¿Machomen? ¿Tampoco? ¿Qué milindres? De pequeño se irá bastante milindres con la comida. Lo que pasa es que si me lo vais a poner seguidos, el perfil es una mierda, ¿eh? Somos las dos chicas FHM, ¿eh? Del mismo año, además. Estamos más buenas ahora, ¿eh? ¿Y los chicos a qué vienen a esta fiesta? Hombre, este está muy bien, ¿no? ¿Es que el mismo pilla cacho contigo o qué? No, ¿es que acá? Te estoy diciendo, ¿quién es este macizo? Digo, pues este macizo trabajábamos juntos en una serie y tú eras mi profesor. ¿A que sí? Sí. Y estamos diciendo que a qué vienen los chicos a esta fiesta. Yo creo que a pillar cacho, ¿eh? Pero no solo yo, ¿eh? Cuidado. Pues aquí está la mujer más sexy según los lectores de FHM. Romina Belusio. Enhorabuena por el premio. Muchas gracias. Por lo que no es el premio, que seguro que ese otro premio te hace más ilusión. Es mucho más premio que este. Pues yo te he traído un regalo de parte de todo el equipo. Sorpréndeme. Un body. Oh, bueno, mira. Gracias. Oye, y me llega muy al alma. ¿Y a ti no te da miedo siendo una chica deportada que te manden de vuelta a tu país? Uy, pues mira, yo encantada de la vida porque me encanta ir. Además que no me mandan, yo voy bastante seguido. A ti te vendría bien también voltearte un poco, ¿no? Sí, ¿por Argentina? Bueno, por Argentina, por países, viajar un poco, ¿no? Pues sí, ¿eh? No nos gusta mucho viajar. Pues mira, así conoces otras culturas. Así conoces otra cultura, otros chicos. Yo qué sé, un poco de maria. No te vendría mal. Bueno, pues un abrazo muy grande para Romina y gracias por este consejo. Trataré de viajar más para conocer otras culturas y otros chicos. Hombre, ella tampoco es que me haya viajado tanto para conocer chicos. Hombre, de casa de Romina Buda hay dos paradas de metro. Oye, estoy yo pensando. ¿El qué? Sigue, sigue pensando. Porque yo todavía me quedaba en hace dos minutos todavía. ¿Lo has visto? Este regalo lo he visto yo en otro sitio. ¿El body? Vamos, imposible. Es edición limitada. Solo hay uno en el mundo y yo se lo di. No, 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 no. El espejo público se lo dieron el viernes. ¿En serio? Este es el primer regalo para Romina. ¡Mule! Para su bebé. Ya me decían niño, ¿eh? Me decían para el niño. Mira, este es el primer regalo. El papel es horroroso, ¿eh? Te lo digo ya. Por aquí y delante. El papel lo ha puesto él. El primer regalo para Romina. El papel me da igual. Romina. Muchas gracias. ¿Y ahora dirás de quién? Ah, no, es de Fiolín. Aparece, ¿eh? ¡Oh, qué bonito! Y a mis compañeros de otra movida. Mira qué detalle. Me lo llevo a Cristina en nombre de todos los chicos. Y de aquí les doy las gracias a todos porque me parece monísimo, además. Nos quedamos con el buen rollo que desprenden los compañeros de otra movida. Y yo, con lo que comentan a otros. A mí me da que él ha hecho más ilusión que se lo den ellos que tú. Pero eso es porque me hubieran vuelto. Ah, que no hace el albala y que le pones nada, ¿no? Oye, si puedes... Griso, puedes haberte estirado y regalarle tú algo. Pero no, esto otra vez. No, no, se lo hemos mandado con mucho cariño a través de Cristina. Así que enhorabuena por ese premio. Enhorabuena también por ser mamá. Un beso muy fuerte a ti y a todo el equipo de Cristina Griso. Muchas gracias. Gracias, Cristina Pedrales. Siete.